La edición de este año de la Feria de Artesanía coincide con el 25 aniversario de la Reserva de la Biosfera, así que la novedad es que... He invitado a Menorca, que es también Reserva de la Biosfera y celebra sus 25 cumpleaños, para remarcar el que hay que quitar los plásticos. De hecho, todas las bolsas que se van a utilizar en la feria son todas recicladas, con lo cual papel reciclado, con lo cual ya damos un buen paso para eso. Los 110 artesanos participantes se repartirán en más de un centenar de stands. El artesano homenajeado será Antonio Lemes. Bueno, la feria arranca este miércoles día 12, a las 6 de la tarde. Es cuando comienza oficialmente la feria y todas las actividades que se van a desarrollar hasta el domingo. Este año la Feria de Artesanía se celebra en las fechas adecuadas, según el alcalde de Tinajo. La Feria de Artesanía que este año sí que comparto con el Cabildo de Lanzarote coincida con los actos de la fiesta, ya que el año pasado fue ese error tremendo hacer la artesanía fuera de las fiestas y no funcionó como tenía que funcionar. El Cabildo invita a toda la población lanzaroteña a que se acerque a Mancha Blanca y consuma producto hecho en Lanzarote.